Bien, antes de que sigamos avanzando con la teoría de ecología, cuéntenme si ha quedado alguna duda de lo que hemos visto. Ayer estuvimos viendo disturbio y catástrofe, nicho real y nicho fundamental. Cuéntenme si ha quedado alguna duda de eso. Vimos el ejemplo de los percebes. Cuéntenme si ha quedado alguna duda antes de seguir avanzando con ecología. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno, vamos a... Sí, profe, yo la definición como de biomasa no me quedó muy clara. Bien, perfecto. ¿Qué es la biomasa? Y está bueno porque ahora lo vamos a volver a retomar. Es como que la biomasa te da una idea de la cantidad de individuos que vos tenés vivos. Es decir, hace referencia a todos los organismos vivos, no solamente a las plantas, sino también plantas, animales, hongos, algas. Es decir, hace como una referencia a la cantidad de materia viva que vos tenés en un lugar, en un ecosistema. Puntualmente se define como el peso en seco de todos los organismos vivos presentes en un momento determinado y en un lugar determinado. Entonces es como la biomasa te da como una idea de la cantidad de materia viva que vos tenés en un determinado momento. Cuando nos referimos a materia viva nos referimos a todo, desde una planta hasta un hongo, hasta un alga, hasta un animal cualquiera. Entonces a eso hace referencia la biomasa, al peso en seco total de todos los organismos vivos que vos tenés en un momento determinado y en un lugar determinado. Entonces cuando yo te digo hay pérdida de biomasa, quiere decir que hay pérdida en materia viva, que puede ser animales, o puede ser plantas, o pueden ser ambos. Entonces cuando yo te digo, por ejemplo, gran parte de la biomasa la ocupan las plantas, que quiere decir que de toda la materia viva que hay, el mayor porcentaje de esa materia viva son plantas. ¿Se entiende, Juani? Sí, profesor, gracias. De nada. Bien. Vamos entonces con arrancar, mejor dicho, o a continuar con el concepto de ecología, pero la realidad es que más que de ecología, ya vimos población, vimos comunidad, tenemos que ver los ecosistemas. Nosotros habíamos definido el tema de los ecosistemas cuando nosotros vimos la introducción de la unidad, vimos más o menos el concepto de ecosistema, pero a mí me interesa algo más en el concepto de ecosistema. Fíjense que la definición de ecosistema es unidad organizada en el espacio y el tiempo, formado por componentes, bióticos y abióticos interrelacionados. Hasta ahí es más o menos lo que habíamos definido, habíamos dicho que era la interacción de la comunidad con el medio, habíamos dicho que era la suma de los factores bióticos y abióticos que existen, pero le agregamos algo más a la definición, que es, a través de los cuales fluye energía y circula materia. ¿A qué hace referencia eso? A que un ecosistema fluye energía y circula materia. ¿A qué hace referencia? ¿A un sistema abierto? Bueno, perfecto, en los sistemas abiertos intercambiamos materia y energía. ¿Pero a qué se referirá con circula materia? Porque, por ejemplo, está muy bien, al ser sistema abierto, por ejemplo, nosotros intercambiamos materia y energía con el medio. Perfecto. ¿Pero a qué significará circula la materia? A las cadenas tróficas. Bueno, bien, perfecto, a las cadenas tróficas. De hecho, fíjense que vamos a ir viendo esos dos conceptos por separado. Por un lado, vamos a ver el flujo unidireccional de la energía. ¿Qué significa esto? La energía sigue un flujo determinado, sigue una dirección determinada, que es desde los autótrofos hacia los heterótrofos, que se los comen, básicamente. Entonces, la energía hace como este ciclo, ustedes ven acá, que es la energía solar volumínica entra a través de los autótrofos, que son quienes captan esa energía solar, y a partir de ahí la energía fluye hacia los heterótrofos. Primero heterótrofos herbívoros y después heterótrofos carnívoros. Entonces, la energía hace este flujo unidireccional. Pero, a su vez, nosotros tenemos otro componente de la cadena, que son los descomponedores, que básicamente son los que descomponen tanto los autótrofos como los heterótrofos, y en el proceso de descomposición, ya vamos a ver que transforman la materia orgánica en inorgánica. Pero lo que a mí me importa ahora es lo siguiente. Así como la energía ingresa a mi ecosistema a partir de los autótrofos, es decir, a partir de la luz solar con los autótrofos, también hay una pérdida de energía. Esa pérdida de energía es en forma de calor. Todos, todos los organismos vivos perdemos energía en forma de calor. Más menos, pero todos perdemos energía en forma de calor. Entonces, así como la energía entra al ecosistema, porque es captada por los autótrofos, también todos los seres vivos, autótrofos, animales, descomponedores, devuelven energía, liberan energía al ecosistema en forma de calor. Entonces, eso es importante, porque esta pérdida es importante. Y ya vamos a ver el porqué. Esta transferencia de energía es importante. Pero sí es importante que cuando hablamos de flujo unidireccional, la energía va en un sentido, que es desde los autótrofos hacia los heterógenos, que son los que se ponen los autótrofos. ¿Sí? Ahora, yo también les hablé de la materia. La energía, ustedes me dijeron que somos sistemas abiertos, está muy bien, intercambiamos materia y energía con el medio. ¿A qué se refiere el concepto de reciclar la materia? Porque ahí dice la materia se recicla una y otra vez. ¿A qué se refiere con reciclar la materia? A ver, ¿a qué les suena? A lo que les suena de que los descomponeros transforman la materia orgánica en inorgánica. Bien, perfecto, bien. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo sería el reciclamiento? O sea, que la vamos a volver a ocupar. Bueno, perfecto, bien, va por ahí, va por ahí. ¿A qué se refiere de esto? Cuando nosotros hablamos de la materia, nosotros estamos formados por componentes orgánicos, ¿sí? Por moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etcétera. Cuando los descomponedores hacen el proceso de descomposición, transforman esa materia orgánica en materia inorgánica, en moléculas inorgánicas. Y esas moléculas inorgánicas vuelven a ser captadas por los autótrofos que vuelven a formar compuestos orgánicos y otra vez la cadena se reinicia. Entonces, hay un reciclamiento. Porque la materia inorgánica que este autótrofo absorbe para formar su materia orgánica viene de la descomposición de organismos que estaban formados por materia orgánica. Entonces, hay un reciclamiento. Pero a su vez, si ustedes se fijan, más allá de que yo, por ejemplo, no sé, este herbívoro incorpora materia o incorpora una fuente de carbono cuando consume a la planta. O este carnívoro incorpora una fuente de carbono cuando consume a este animal. Más allá de la fuente de carbono que incorporamos en el proceso de alimentarnos, también nosotros hacemos un ciclo del carbono. ¿Por qué? Porque incorporamos una molécula orgánica de carbono, ya sea de una planta, o sea, de un autótrofo o de un animal, pero también devolvemos al ecosistema dióxido de carbono. O sea que, por ejemplo, este herbívoro consume una fuente de carbono al consumir una planta, pero libera dióxido de carbono en su proceso de respiración. Lo mismo este carnívoro consume un herbívoro en su proceso de alimentarse, pero también en el proceso de respiración libera dióxido de carbono. Y con la planta pasa algo muy particular, al hacer respiración y fotosíntesis, la voz, entonces, en el proceso de fotosíntesis incorpora el dióxido de carbono para formar sus moléculas, sus hidratos de carbono vegetal, y en el proceso de respiración lo vuelve a liberar el dióxido de carbono, o parte, obviamente no todo. Entonces, fíjense cómo también a eso se refiere el reciclamiento de la materia. Cuando nosotros hablamos de reciclar la materia, decimos que la materia pasa de lo abiótico a lo biótico y vuelvo a lo abiótico, porque esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, empieza en el suelo, pasa a lo biótico, que es un árbol, un animal, y otra vez cuando lo descompolo vuelvo al suelo. Entonces, hay un reciclamiento de parte de lo abiótico, pasa por lo vivo y vuelvo a lo abiótico. A eso se refiere este reciclamiento de la materia que ocurre en los ecosistemas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a hablar ahora de el flujo de energía en los ecosistemas. Para eso, les pido por favor que presten atención. Vamos a hablar del concepto de pirámide de número y por qué les digo que presten atención, porque siempre se las confunden con las pirámides de biomasa. Pero es lo mismo, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significa una pirámide de número? Una pirámide de número, antes de que, desde que lo veamos, quiero que me contesten esta pregunta antes de que veamos el tema si podemos razonar. ¿Por qué las plantas son más abundantes que los animales? ¿O por qué un depredador, por ejemplo, tiene, generalmente carnívoros, hay menor número y tienen más tamaño que un herbívoro que tienen más pequeño tamaño y hay mayor número? ¿Por qué será? ¿Por qué hay más plantas que animales, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? No es porque son las que primero captan la energía. Bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Por las estrategias de crecimiento que tienen? La K y la R, puede ser. Bueno, pero en realidad hay individuos que tienen estrategia de crecimiento R también, o sea, hay animales que también tienen estrategia de reproducción pródiga, diríamos, o sea, que también se reproducen rápido. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué necesitan, o sea, menos recursos que los otros animales que tal vez sea más complejo? Bueno, están buenas las cosas que han dicho. Fíjense, la realidad es que vamos a contestar esa pregunta cuando terminemos de ver esto. Cuando terminemos de ver la pirámide de números, vamos a entender por qué hay más plantas que animales, por qué son más abundantes, y por qué hay más herbívoros que carnívoros. ¿Sí? Está bien, tienen pequeños tamaños, sí, pero ¿por qué hay más herbívoros que carnívoros? Las pirámides de números, dejo la pregunta abierta para que cuando terminemos de ver estas pirámides de números las respondamos. Las pirámides de números me representan, escuchen bien, la cantidad de individuos por unidad de área, o el número de individuos que hay por unidad de área en cada nivel. ¿A qué me refiero con cada nivel? Y el número de individuos por unidad de área en los productores, el número de individuos por unidad de área en los consumidores primarios, el número de individuos por unidad de área en los secundarios, y así. Es decir, me habla de cantidad de individuos por área. Siempre en la base de la pirámide están los productores, después le siguen los consumidores primarios, que generalmente son herbívoros, después le siguen los secundarios, que son carnívoros, y a partir de ahí son todos carnívoros. Ahora, hay una ley de la termodinámica, puntualmente la segunda ley de la termodinámica, no me importa que aprendan termodinámica, pero necesito explicarla para que lo entiendan, que dice que en todo sistema donde hay una transformación de energía, cuando yo hablo de sistema hablo de cualquier sistema, siempre hay una pérdida energética. Es decir, que cuando un sistema hace un proceso de transformación de energía, hay una pérdida energética. Es decir, que el proceso no es al 100, hay parte de la energía que se disipa. ¿Por qué les digo esto? Porque un productor, que son los que están acá, transforman la energía lumínica en energía química, y de esa manera forman hidratos de carbono que a ellos les sirven para alimentarse, que son hidratos de carbono vegetal. ¿Cómo se llama ese proceso? Por el cual los productores transforman energía lumínica en energía química. Fotosíntesis. Perfecto, la fotosíntesis. Entonces, ahí hay una transformación energética, transformo energía lumínica en energía química y mis productores obtienen hidratos de carbono vegetal. Cuando los consumidores primarios consumen a esos productores, pueden utilizar la energía si transforman básicamente hidratos de carbono vegetales en hidratos de carbono animales. Ese proceso de transformación no es al 100. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que este se come a este, este se come a él, y así sucesivamente, hay transformaciones energéticas. Y en esas transformaciones energéticas hay parte de energía que se va perdiendo, se va disipando. Entonces, como cada vez yo tengo menos energía, los animales siempre disponen de menos energía que los vegetales. Por eso hay menos animales. Porque disponen de menos energía. Esa es la razón o esa es la pregunta o la respuesta a la pregunta que hicimos antes. El productor tiene la capacidad de recibir energía lumínica, que es una fuente inagotable, y transformarla en energía química. pero el consumidor primario que se alimenta de ese vegetal hace una transformación que no es al 100 y a su vez el carnívoro que se quiere comer al herbívoro también hace una transformación que no es al 100. Entonces, en cada uno de estos procesos, ya vamos a ver cuánto, se va perdiendo energía. Por eso hay menos animales que vegetales. Porque la cantidad de energía que van recibiendo es cada vez menor. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de las pirámides de números. Dijimos que las pirámides de números me representaban a la cantidad de individuos por unidad de área. Obviamente, en cada nivel de mi cadena. ¿Por qué esta pirámide es así y esta pirámide es así? ¿Qué vende diferente de esta pirámide a esta pirámide? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vende diferente? A ver. Que la base es más chica pero tiene productores más grandes. Perfecto. Que acá la base es más chica en esta en esta pirámide la base es más chica. Está invertida la pirámide acá. Acá tengo una base ancha y la cúspide es más fina y acá la pirámide está invertida. Bueno. ¿Qué significa esto significa que en las pirámides de número que son estas que estamos hablando cada nivel me representa la cantidad de individuos que hay por ahí? Ahora, cuando el productor es pequeño por ejemplo un pasto yo necesito mucho productor para alimentar a los consumidores primarios. por eso la base es tan ancha porque necesito mucho productor como el productor tiene un tamaño muy pequeño necesito mucho productor para alimentar al nivel que sigue. Ahora, cuando el productor es grande por ejemplo un árbol del mismo productor puedo que alimente a dos, tres, cuatro, cinco consumidores primarios. Entonces, la pirámide se invierte y la base es más chica cuando el productor tiene un tamaño más grande porque el mismo productor puede dar alimento a más de un consumidor primario. Por eso en esta la base es bien grande y en esta la base es estrecha. Esa es la razón porque depende del tamaño del productor. Con un pasto yo no alimento a cinco consumidores, es más, no alimento ni a uno. Yo necesito mucha cantidad de pasto para poder alimentar a un consumidor primario. Ahora, de un mismo árbol por ahí pueden comer varios consumidores primarios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, profesor. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Por qué vamos a ver las capas de la ropa? Ustedes me van a decir a mí qué me importa. Porque por lo que hemos visto acá, por lo que hemos estado hablando de esto de la transferencia de energía, la realidad es que los autótrofos son la base de esta pirámide. Porque si no hay autótrofos, no hay consumidores primarios, mueren de hambre. Si no hay consumidores primarios, los secundarios, los terciarios, los paternarios, tampoco existen. O sea que la base de todo esto son los productores. La base de estas cadenas, la base de estas pirámides son los productores. Y los productores necesitan luz, necesitan energía solar. Entonces, ¿por qué me importan las capas de la atmósfera? Porque para poder llegar a la Tierra, la energía solar tiene que atravesar las capas de la atmósfera. ¿toda la energía del Sol llega a la Tierra? ¿O no? No. No, claramente que no. Entonces, yo tengo que ver cómo influye la atmósfera en la energía que me llega a mí. A mí no me importa porque yo no soy un fotosintético. Pero sí me importa para la cadena que viene abajo. Porque hay herbívoros que se alimentan de autótrofos y esos herbívoros van a alimentar a carnívoros y así. Entonces, a la cadena le importa porque la base son los autótrofos. Entonces, yo necesito recibir esa energía para que los autótrofos se crezcan. Entonces, las capas de la atmósfera las vamos a ver desde la que está más cerca de la Tierra hacia la que está más lejana a la Tierra, más ajena a la Tierra, diríamos. Entonces, vamos a empezar por la tropósfera. La tropósfera es esta que tenemos acá. Es la capa más cercana a la Tierra. Cuando nosotros hablamos de las condiciones climáticas, hablamos de lo que está pasando acá en la tropósfera. ¿Sí? Fíjense que acá les van mostrando la altura y acá vamos viendo variaciones de temperatura que hay. Porque van a ver que hay variaciones bastante grandes de una capa a la otra. Es decir, a lo largo de las capas de la atmósfera la temperatura va variando bastante. Entonces, una vez que paso de la tropósfera me voy a la estratosfera. La estratosfera es donde está nuestra capa de ozono. Fíjense que acá la tiene. ¿Para qué sirve la capa de ozono? Para proteger una de las rayas de ulterioreta. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hace puntualmente con la radiación UV? ¿Por qué no está el primero? ¿Por qué nos tenemos que proteger de la radiación UV? ¿Por qué tenemos que protegernos? No es un factor cancerígeno. Bueno, pero ¿por qué es cancerígena? ¿Qué hace? Porque lo que hace la radiación UV es dañar a las moléculas orgánicas. Y recuerden que nosotros estamos formados por moléculas orgánicas. Lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Entonces, la radiación UV produce daños en las moléculas orgánicas. Esa es la razón por la que nos tenemos que proteger de la radiación UV. Todos los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué hace puntualmente la capa de ozono? Absorbe la radiación UV. Eso es lo que hace mi capa de ozono. Ahora, volviendo un poquito a lo que estamos hablando de la estratosfera, en la capa superior de la estratosfera, yo tengo una temperatura que es básicamente ligeramente inferior a lo que es la temperatura de la Tierra. ¿Sí? Es decir, es un poquito inferior a lo que es la temperatura de la Tierra normal que nosotros tenemos. Paso a la capa que sigue, que es la mesósfera. En la mesósfera, la temperatura comienza a disminuir en forma gradual. ¿Por qué? A medida que me disminuye la concentración de ozono, va disminuyendo la temperatura. Entonces, fíjense cómo en esta curva de temperatura que ustedes tienen acá, vamos viendo cómo la temperatura va disminuyendo en la mesósfera a medida que yo me voy alejando de la capa de ozono. Fíjense la temperatura que tenía acá y fíjense cómo me voy alejando y me voy volviendo cada vez más fría. De hecho, la mesósfera es la capa más fría de las capas de la atmósfera. Y por último, llego a la termósfera. En la termósfera también se llama ionósfera. ¿Por qué se llama ionósfera? Se llama ionósfera porque tengo muchos átomos en esta capa, tengo muchos átomos ionizados. Entonces, la termósfera es donde se absorbe la mayor cantidad de fotones del Sol, ¿sí? Y, básicamente, en la capa como más externa de esta termósfera es donde se mezclan átomos de hidrógenos y de helio. Entonces, esta capa que es la termósfera claramente me muestra otra vez un aumento de la temperatura. Esta es la capa más fría. Entonces, fíjense cómo la temperatura va variando a lo largo de las distintas capas de la atmósfera. ¿Pero por qué es importante saberlo? Porque básicamente mi radiación tiene que atravesar todo esto hasta llegar a la Tierra. Entonces, ya que estamos hablando un poco de la radiación, vamos a hablar de esta energía solar. Ustedes me dijeron que de toda la energía solar no todo llega. ¿Saben cuánto es lo que llega? el 50% llega. El resto no. Del 50% restante hay un 30% que se refleja, por eso se ve como un cuerpo brillante, y hay un 20% que se absorbe. Dentro de ese 20% que se absorbe, 17% se absorben en las capas inferiores de la atmósfera y un 3% en la ionosfera. Entonces, todo esto no llegó. O sea, lo que llega es el 50%. De hecho, hay un concepto que se llama albedo que básicamente es el porcentaje de energía que se refleja en relación con la energía que incide. En criollo es de la energía que incide ¿cuánto se refleja? Se refleja el 30%. Entonces, de ese 50% que yo recibo en mi tierra, solamente, y escuchen bien, del 1% al 3% se usa en la fotosíntesis. Nada. Es decir, fíjense que del 50% que llegó, solamente del 1% al 3% se usa en la fotosíntesis. Y sin embargo alcanza para los productores. Ahora, vamos a hablar un poquito de que estamos, que lo dijimos recién, sobre la capa de ozono. Ustedes me dijeron que la capa de ozono era importante porque lo que hace es básicamente como frenarnos la radiación UV. Fíjense, básicamente lo que hace la capa de ozono es filtrar el 99% de las radiaciones que recibe y convertirlas en calor. ¿Cómo hace eso? El UV entra en contacto con el ozono, el ozono recuerden que es oxígeno 3, libera átomos de oxígeno y esos átomos de oxígeno rápidamente se vuelven a recombinar y vuelven a formar ozono. Entonces, en ese proceso hay liberación de calor que es este calor que ustedes ven acá. O sea, es que es necesaria la capa de ozono. ¿Qué pasa? A lo largo de la existencia del hombre la realidad es que esta capa de ozono se ha ido como disminuyendo. ¿Por qué ha ido disminuyendo? Bueno, por distintos factores, la contaminación ambiental es uno de ellos. De hecho, hay un compuesto que se llama clorofluorcarbonado que son estos que están acá. Que son compuestos que venían, compuestos químicos que venían en matafuegos, en las heladeras como refrigerante, en los desodorantes corporales y también en los desodorantes ambientales y es una sustancia química sumamente reactiva. Porque este clorofluorcarbonado lo que hacía, ahora está prohibido supuestamente, es reaccionar con el ozono y liberar moléculas de cloro. Entonces, de esa manera el cloro iba destruyendo las moléculas de ozono. Entonces, si voy destruyendo el ozono que está formando la capa, cada vez esa capa de ozono se volvía más delgada. Entonces, bueno, hace unos años se prohibió el uso de estos clorofluorcarbonados, que es SCFC, justamente porque afectaba la capa de ozono. Entonces, si yo no tengo capa de ozono, la radiación UV incide con mayor fuerza o mayor cantidad de energía llega a la Tierra. Entonces, si llega más a la Tierra, es más dañino. Por eso está todo esto, vieron, de el tomar sol en ciertas horas, donde la energía solar no es tan fuerte, porque puntualmente daña moléculas orgánicas, chicos. Más allá de que es lindo estar bronceado, daña moléculas orgánicas. Y las moléculas orgánicas, todos los seres vivos, estamos formados por moléculas orgánicas. Si no existiera capa de ozono y toda la radiación llegara a la Tierra, no existirían los organismos mismos. Porque justamente el daño que produce es grande en las moléculas orgánicas. Como ustedes me dijeron bien, hasta produce mutaciones, es cancerígeno. Entonces, ¿por qué me importa la energía solar? Porque la energía solar condiciona muchas cosas. Ya dijimos que es fundamental para nuestros autótrofos, que son como la base o el pilar de nuestra cadena, de nuestra pirámide. Pero, ¿en toda la Tierra incide igual la energía solar? ¿Qué dicen? No, no incide igual. No. De hecho, ¿por qué no incide igual? Porque la Tierra está ligeramente inclinada. Como está ligeramente inclinada, no es lo mismo la radiación que llega a los polos que la radiación que llega al Ecuador. En el Ecuador la radiación es perpendicular. Entonces, al ser perpendicular reciben mayor energía solar. En cambio, en los polos la radiación es en forma paralela. Entonces, reciben menos energía solar. ¿Cómo a ustedes les parece que influye ese cambio en la energía solar? ¿En qué influiría? ¿En qué les parece que puede influir? ¿En qué puede influir que reciba más energía solar el Ecuador que los polos? Y va a influir en el ecosistema. Porque... A ver, está muy bien lo que están diciendo. ¿En qué? ¿En qué es el ecosistema? Porque van a hacer más fotosíntesis en el Ecuador, por ejemplo. Van a recibir más energía. Pero, más allá de eso, ¿qué va a modificar, por ejemplo, la energía solar? ¿Qué modifica? La temperatura. El clima. Las precipitaciones. ¿Y entonces, qué va a modificar si se modifica todo eso? ¿Qué modificará? ¿Y la forma de vida que tienen los ecosistemas? Es decir, si yo me voy al ecosistema, al yo variar su temperatura, al variar sus precipitaciones, al variar su humedad, al variar su clima, voy a variar también el tipo de individuo que va a vivir en esos ecosistemas. Porque claramente no es lo mismo un animal que está o una planta donde las precipitaciones son muy bajas que una planta donde las precipitaciones son altísimas y la humedad es muy elevada. Quiere decir que me va a modificar el ecosistema, chicos. Entonces, fíjense como algo, como la energía solar que incida de distinta manera, ya me da climas distintos, me da ecosistemas distintos. No es solo, ah, bueno, sí, la radiación es distinta. Claro, perfecto. El tema es que no es solamente eso. El cambio en la energía solar produce cambios anteriores a nivel ecosistema en general. Esa es la importancia que tiene la energía solar. ¿Sí? Porque como les dije, los autótrofos son la base de todo esto. Entonces, un cambio en la energía solar, un cambio en los autótrofos me cambia todo. Ahora, vamos a empezar a hablar o a profundizar, ya los hemos estado mencionando, el tema de los niveles tróficos. No es lo mismo una cadena alimentaria que una red alimentaria. La cadena alimentaria es una relación alimentaria entre organismos de un ecosistema. Es esta famosa cadenita que nos hacían dibujar por ahí en la primaria, del productor, el consumidor primario, el consumidor secundario, el terciario. Siempre acuérdense que la flecha puntal, yo siempre les digo el es comido. ¿Sí? Este es comido por este, este es comido por este, este es comido por este, y así. Ese es el sentido, no van en cualquier sentido la flecha, ni en una cadena, ni en una red. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una red? Que la red es un conjunto de interacciones entre los organismos de ese ecosistema donde incluyo productores, consumidores de distintos niveles, detritívoros, y ahí fluye la energía y circula la materia. Esto que tienen acá, que parece un lío, la realidad es que es lo que pasa, chicos. Esto es una red trófica. ¿Por qué es una red trófica? Porque la realidad es que, por ejemplo, los consumidores, los depredadores, no tienen una sola presa. No es real eso. Eso, por ahí que eso es todo, lo vemos en la primaria porque, bueno, es más simple explicarle a un chico que la serpiente se come al camaleón y no decir la serpiente come camaleones, ratas, zorros, es decir, es medio difícil explicar eso. Pero la realidad es que en los ecosistemas yo me encuentro con redes tróficas. Porque este consumidor puede consumir a este, puede consumir a este, puede consumir este, puede consumir este, puede... Es decir, no tiene una sola presa. Lo vimos. Cuando vimos el otro día el tema de las depredaciones y la presa. Un depredador no tiene una sola presa, se le muere la presa y se muere. Tiene varias. Entonces, cuando yo represento esas interacciones, no es que la serpiente solamente puede comerse al camaleón y nada más. Y si no hay camaleones se mueren las serpientes. Lo mismo pasa con los herbívoros. Un herbívoro generalmente no se alimenta de una sola planta, se alimenta de varias. Entonces ya es medio difícil representarlo con una cadena y paso a representarlo a partir de redes tróficas que son conjuntos de interacciones entre organismos. Por más que parezca un lío, podemos analizar una red que nosotros podemos decir, no sé, esta planta es comido por este, este se come este, qué sé yo, el lobo ártico se come al zorro ártico, el zorro ártico se come este pájaro y este pájaro, bueno, ahí sí analice una cadena. Pero la realidad es que ese lobo ártico puede comer un montón de cosas más que el zorro ártico y el zorro ártico puede comer muchas cosas más que el pájaro. Entonces, la mejor manera de representar los ecosistemas es a partir de redes tróficas. ¿Se entendió? Sí, profe. Les hago una aclaración. Nunca las cadenas tróficas tienen más de cinco eslabones. Nunca. Y ahora van a entender el porqué. Cuando veamos enseguida el tema de la energía van a entender por qué nunca las cadenas tróficas están ocupadas por más de cinco eslabones. ¿Qué quiere decir cinco eslabones? Esto. ¿Sí? Generalmente es un productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario y a lo sumo un consumidor cuaternario o de cuarto nivel y nada más. Nunca van a encontrar una cadena de 25. ¿Sí? Esto es una red. O sea, yo analizo por cadena. Fíjense, acá tengo tres, acá tengo cuatro. Nunca hay más de cinco. Continúo por qué. Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿qué es importante que nosotros entendamos y volvemos a lo que estábamos hablando antes? Respecto a los productores y a los consumidores. El 99% de la materia orgánica son productores. y el 1% restante son heterótrofos. Es decir, si yo analizo la biomasa y ahí está un poco Juan y lo que vos me preguntabas al principio, el 99% de la biomasa son productores de un ecosistema. Plantas, algas y el 1% restante lo ocupan los heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comparecíamos, ¡cá! vamos a ser muchos animales. Claro, pero, si yo hago la relación, tengo muchísimas más plantas que animales. Entonces, en un ecosistema el 99% de su biomasa son plantas o productores y el 1% son el resto de los heterótrofos. Bien, vamos a empezar a analizar nivel por nivel de esta cadena que estuvimos viendo. El primer nivel son los productores, donde yo tengo autótrofos o quimiosintéticos. En los ecosistemas terrestres son las plantas, en los ecosistemas acuáticos generalmente son las algas. Ahí está lo que les estaba diciendo yo de el 99% de la materia orgánica son productores. En los productores se analiza un parámetro que se llama la productividad. Que básicamente tengo la productividad neta y la productividad bruta. ¿Qué quiere decir esto? La productividad bruta es la tasa a la cual los organismos asimilan energía en un determinado nivel. Entonces, la productividad bruta es la suma de la productividad neta más la materia orgánica que consume en el metabolismo. También podría calcular la productividad neta. ¿Cómo tendría que hacer? Productividad bruta menos materia orgánica consumida en el metabolismo. Entonces, por ejemplo, miren, acá tienen, obviamente no les vamos a hacer, chicos, calculenme cuántas calorías, es un ejemplo para que ustedes vean a qué nos referimos. La energía solar tiene esta cantidad de calorías, aporta esta cantidad de calorías. Estamos hablando de una planta, ¿sí? usa de esa energía para, como en la productividad bruta, esta cantidad de energía y esta cantidad de energía no la usa. Esta energía chausa. De la energía usada en la productividad bruta, hay parte de la energía que pierdo en la respiración. Entonces, la productividad neta será la bruta menos lo que consumir. Entonces, miren el valor de productividad neta, es decir, cuánta energía química almacenó esto que tiene acá. Miren lo que había entrado y miren lo que realmente almacenó ese productor. Eso es lo que se conoce como productividad neta. ¿De qué depende esa productividad? De varios factores. Depende. Obviamente estamos hablando de productores, entonces depende de las temperaturas, de las precipitaciones, de los minerales que tenga el suelo, minerales como el nitrógeno, el carbono, y de la luz, pero no solamente de la duración de la luz, sino también de la intensidad que esa luz tiene. Entonces, estos factores modifican la productividad. ¿Se entiende? Profe, no entendí muy bien la productividad neta. La productividad neta se define como la productividad bruta menos la materia orgánica consumida en el metabolismo. Es decir, que si yo tuviera que decir que es la productividad neta, puntualmente es la energía química que verdaderamente se almacenó. es esto que vos tenés acá abajo. Es la bruta menos la energía que consumiste en el metabolismo. ¿A qué se refiere con el metabolismo? A todas esas reacciones químicas que ocurren dentro del organismo. Por ejemplo, la respiración. Entonces, la productividad bruta menos la energía, la materia orgánica que consumiste en el metabolismo se conoce como productividad neta. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Vamos con el siguiente nivel, los consumidores. Los consumidores tenemos los primarios y los secundarios. Claramente los primarios son herbívoros y los secundarios a partir de los secundarios, los terciarios, los cuaternarios, yo ya tengo consumidores carnívoros. Entonces, en realidad los consumidores primarios solamente una pequeña parte de la energía que consumen del productor la pueden almacenar como biomasa animal. Y lo mismo más pasa con los consumidores secundarios. Es decir, solo una parte de la sustancia orgánica que consumen del cuerpo de un herbívoro lo incorporan. No es el total. Por eso hablamos de esto, ya lo vamos a ver enseguida, por eso hablamos de esto de la pérdida de energía. de esa parte que se disipa. Vimos productores, vimos consumidores, vamos con los saprófagos. Dentro de los saprófagos, o por qué son tan importantes, como estuvimos mencionando antes, los saprófagos los voy a tener que dividir en dos. En detritívoros, bocarroñeros y descomponedores. ¿Qué quiere decir esto? Los detritívoros son los que consumen presas muertas. Yena, buitre, cuervos, son los que generalmente me modifican el tamaño de la presa, me la, este, reducen el tamaño de la presa y pueden que hagan alguna transformación cuando lo digieren, cuando se mezclan con las enzimas digestivas. Es decir, no hacen una transformación de materia orgánica en inorgánica. Ese proceso lo hacen los descomponedores, que son los que verdaderamente transforman la materia orgánica en inorgánica. Por ejemplo, bacterias, hongos, lombrices. Entonces, el paso final, más allá de el productor, el consumidor, son los saprófagos, porque son los que hacen dos procesos, que es, son los dos procesos que me van a implicar la descomposición total de la materia orgánica. Es decir, yo le digo, bueno chicos, ¿cómo descompongo la materia orgánica? Dos procesos. Primero una humilificación y después una mineralización. La humilificación es cuando formo humus, es la primera etapa, es cuando lo formo esa tierra oscura, esa tierra fértil. Y el paso que sigue a eso es la mineralización, que es cuando directamente hago la descomposición total y transformo toda la materia orgánica en materia inorgánica. Entonces, de eso se encargan los saprófagos. Por eso, son tan importantes también en las cadenas alimentarias. A nosotros por ahí, en la escuela primaria, nos enseñaban como parte de la cadena solo consumidor, productor, y nada más. Y la realidad es que los saprófagos son fundamentales en ese reciclamiento de la materia que hemos estado viendo, porque son los que verdaderamente hacen la transformación de orgánico a inorgánico, sobre todo de los descomponedores dentro de los saprófagos. ¿Se entienden? Bien, vamos con la eficiencia ecológica. ¿Qué es la eficiencia ecológica? Pues nosotros que hablamos de eficiencia ecológica es un concepto que hace referencia a la capacidad que tienen los componentes bióticos del ecosistema para explotar el recurso y convertirlo en biomasa. en criollo la capacidad que tienen los organismos vivos para usar el recurso que tienen que usar y convertirlos en su propia biomasa. Entonces, dentro de este concepto tenemos la eficiencia de asimilación y la eficiencia de producción neta. ¿Qué es la eficiencia de asimilación? es la proporción de energía que consumo que verdaderamente asimilo. Repito, no todo lo que consumo yo lo asimilo. Y lo mismo le pasa a los herbívoros y lo mismo le pasa a los carnívoros. Es decir, de la energía que consumí hay una parte, una proporción que verdaderamente asimilo. Y la eficiencia de producción neta es la proporción de energía asimilada que se gasta en el crecimiento, en la reproducción, menos la energía de la respiración. Entonces, por ejemplo, un vegetal tiene una eficiencia de producción del 30 al 85%. Su eficiencia aumenta en las zonas templadas y disminuye en los trópicos. Los herbívoros asimilan aproximadamente, tienen una eficiencia de asimilación del 80% de la energía de las semillas y del 60 al 70% de los vegetales jóvenes. Quiere decir, y fíjense, que un herbívoro cuando se come una semilla no asimila el 100% de esas semillas, asimila el 80%. Y si se come un vegetal joven, entre un 60 y un 70%. Los ramoneadores, entre un 30 y un 40%. Y que es importante que sepamos que esto también influye en la energía de asimilación. Que los, el alimento de origen animal es siempre más fácil de digerir que el alimento de origen vegetal. Entonces, eso también va a influir sobre todo en aquellos animales que son herbívoros o que son carnívoros. Entonces, para que quede claro, de lo que como, no todo lo asimilo. No toda la energía que como lo asimilo. Sino que hay un porcentaje que asimilo y hay un porcentaje que no. Entonces, lo que no asimilo no me sirve, no es energía para mí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a hablar, para redondear, de esto que hemos estado hablando, de la eficiencia en la transferencia de energía. Como yo les dije, chicos, a medida que yo voy avanzando en mi cadena trófica, ¿sí? cada vez voy teniendo menos energía disponible. Por eso las cadenas solamente tienen hasta cinco niveles o hasta cinco eslabones. ¿Por qué? Porque se sabe que solamente el 10% de la energía almacenada se puede usar como biomasa. ¿Qué quiere decir? El 10% de energía que tiene un productor se convierte en biomasa de este animal. El 10% del que tiene este envío masa de este. El 10% de este envío masa de este. Entonces, a medida que yo voy avanzando en mi cadena, cada vez tengo menos energía. Entonces, fíjense, si empiezo desde el 100, el herbívoro va a poder usar un 10%, va a poder asimilar un 10%. El consumidor secundario un 1%, el terciario un 0,1% y así. Por eso es que las cadenas tienen hasta cinco eslabones, porque si cada vez siguieran, tendría el 0,000001, el 0,000001, no recibiría energía. Esa es la razón por la que las cadenas tienen hasta cinco eslabones. Porque solamente el 10% de la energía se puede utilizar. El resto se pierde, el resto se disipa como calor. Y acá está lo que vimos de que en todo proceso de transformación energética hay parte de energía que se pierde. ¿Se entendió? Bien. Vamos entonces, recién vimos las pirámides de número, vamos con las pirámides de biomasa. ¿Qué es la pirámide de biomasa? La otra me indicaba el número de individuos por cantidad, por área, este me indica la biomasa en peso por unidad de área. Entonces esta no depende del tamaño del productor. ¿Se acuerdan que la otra dependía de si el productor era grande o era pequeño? En las pirámides de biomasa no dependo de si el tamaño del productor es grande o pequeño. Dependo de la tasa de reproducción que tenga el productor. Es decir, cuando la tasa de reproducción del productor es muy alta, se reproduce mucho, la pirámide se invierte. Como por ejemplo pasa acá con el fitoplancton y el zooplancton. El fitoplancton como tiene una alta tasa de reproducción puede alimentar a mayor cantidad de zooplancton. Por eso la pirámide de biomasa está invertida. Entonces la de número me daba cantidad de individuos por área y esta me da biomasa en peso por área. Entonces si yo las comparo a las dos, fíjense que acá tengo que las pirámides de número dependen del tamaño del productor que es lo que vimos con el pasto y el árbol mientras que las pirámides de biomasa no dependen del tamaño del productor. Dependen de la tasa de reproducción del productor. Si tiene una tasa de reproducción elevada la pirámide se invierte. Bien. Vamos a hablar un poquito rápidamente porque la realidad es que antes lo veían más de los ciclos biogeoquímicos. Es el movimiento de sustancias inorgánicas que implican componentes bióticos y abióticos. ¿Qué quiere decir esto? Antes veían el ciclo del nitrógeno, del carbono, del fósforo, ahora esos ciclos no lo ven y solamente ven el ciclo del agua. El ciclo del agua lo tienen que haber visto mucho en la escuela, a mí lo que me importa que veamos acá es lo siguiente, de todo el agua que existe solamente el 2,5% es agua dulce, o sea, agua que podemos consumir. El resto es agua salada que está en los mares y que la verdad es que no nos sirve, no la podemos beber. Entonces, de ese 2,5% que es agua dulce, la gran cantidad o la gran mayoría se encuentra en los glaciares. Otra gran parte se encuentra formando parte del agua subterránea y miren solamente en Río Bilago la cantidad de agua que hay, el 0,3%. Me imagino que se acordarán del ciclo del agua, es decir, el sol incide, me provoca la evaporación de los ríos, de los lagos, esa agua al evaporarse se condensa, precipita en forma de nieve, de granizo, de agua y nuevamente esto forma parte de ríos o puede infiltrar y formar parte del agua subterránea. Entonces acá tienen un cuadrito donde les explica esto, es decir, cuando la energía solar incide no solamente que hay evaporación de los océanos sino también que hay procesos de transpiración que es el agua que se evapora de los seres vivos. Eso llega a la atmósfera, forma las nubes, se condensa y precipita como lluvia, como nieve, como granizo. Entonces parte forma otra vez parte de los océanos y parte se infiltra en el suelo y forman estas aguas subterráneas que les estuve diciendo recién. Es una gran reserva de agua, es decir, que hay gran cantidad de aguas subterráneas. ¿Se entendió? Fue como un breve repaso del ciclo del agua. Lo último que vamos a ver es el concepto de la biósfera. Vimos como unidad, ecosistema, biósfera. Es simplemente un concepto la biósfera. ¿Qué quiere decir esto? La biósfera lo podemos definir como la parte de la tierra donde están los seres vivos o lo podemos definir como el conjunto de seres vivos del planeta Tierra junto con el medio que lo rodea y que ellos mismos construyen. Lo que me importa de la biósfera, más allá de la definición, es que antes se pensaba que la biósfera era desde el nivel de la Tierra hacia arriba, pero la realidad es que no es así. Es decir, la biósfera se extiende de 8 a 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta unos pocos kilómetros debajo del suelo. Ustedes me van a decir ¿cómo debajo del suelo? Claro, porque debajo del suelo se ha descubierto que viven individuos como por ejemplo bacterias. Entonces, la biósfera se extiende de 8 a 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta unos pocos kilómetros debajo del suelo que es hasta donde llegan las raíces. Esa es la extensión que tiene la biósfera. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Bien. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a llegar con la teoría de ecología hasta acá.